Muy buenas a todos, seguimos con estos nuggets locos Y hoy tenemos muchas cosas que hacer porque mira Bueno, ahora, es que fíjate, en cuanto se ponga todo de blanco O sea, es que están camuflados Se les ve como hormiguillas Pero que es esto, que hace esta gente Bueno, me he dado cuenta de un par de cosas Mientras dejaba que avanzaba el tiempo Mientras que dejaba que el tiempo avanzara Y es que Ya están con los regalos de nuevo Ya están ahí con sus regalitos y esas cosas Bueno, y... Ah, he dicho esto eran regalos, pero no, no, me da un sus ahí raro Bueno, y el caso es que me he dado cuenta De que tenemos varias cosas Por mejorar, ¿vale? Porque claro La primera vez teníamos Controlamos todo mucho mejor Y ahora como voy más rápido Pues hay cosas que se me despistan, ¿no? Mira, el tema de comidas Es que vamos sobrados, sin problemas El tema de agua vamos bastante bien O sea, que no hay problema Cuestión, que me he dado cuenta Sobre todo antes de nada Un pequeño error que cometí en el episodio anterior Que seguramente os disteis cuenta Y es que hice todo cabañas de piedra ¿Vale? Puse cuatro del tirón Y yo me di cuenta Y fue como una de... De hecho, vamos a poner a las otras... A ver, que quito esto Que estaba echando aquí Mis vistacillos Vale Eso es Eso es Sube de... Ahí estamos Vale, pues me di cuenta Del detalle Una vez que estaban todas hechas Porque además es que he volado un montón, tío Porque yo... Bueno, luego cuando se quite la nieve Lo veremos de nuevo Pero como trabajan y todo Está bastante chulo y demás Yo no me acuerdo si eran así antes Pero está bastante chulo Aquí trocean la piedra Y con la grúa Pues como veis Lo dejan aquí Y la verdad es que está bastante chulo Luego el tema de la madera Yo creo que también la han cambiado Veis que la han puesto como un nuevo... Nuevo sistema, ¿no? Pasa la madera por aquí Se corta Se corta Y directamente la van amontonando aquí Es bastante más rápido, la verdad Y... Y oye, no está ni tan mal Fabrican madera muchísimo más rápido que antes Vale Otra cosa Uy, no sé ¿Qué les pasa? ¿Ha sido nada de estos tristones? Porque claro Debido a que he construido Todas estas fábricas Pues como veis aquí La felicidad nos ha bajado, ¿vale? Y eso ha subido el índice De criminalidad bastante Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, he visto que las atalayas Da un buen rollito, ¿no? Pues como las atalayas Dan un buen rollito Shh, calmaos, calmaos Ya sé que todo no funciona Porque la vida es así de dura Eso y que estamos en invierno Entonces, ¿puedo poner una atalaya Tal que por aquí? ¿No? Así por aquí, por ejemplo Que dé buen rollito Y que dé buena influencia Luego... Eh... A ver Tengo, por cierto Tenemos nuevos vecinos Que se han puesto Por una zona por aquí cerca No muy lejos, ¿vale? No sé si era exactamente esta dirección Porque como di más vueltas al mapa Este que un tonto Pues por una dirección Se nos han puesto Estos edificios no tienen agua Pero ¿cómo van a tener agua? Muchachos Ojo que estamos sin agua A tope O sea, a cero Oye, pues del agua A lo mejor no vamos tan bien, ¿eh? Vale Vale, vale No pasa nada Vale, hay que recomponer el tema del agua Hay que hacer mucho más agua ¿Vale? Pues sin problema Porque estamos poniendo más edificios Que requieren más agua y demás De hecho, tengo que poner una granja Para medicinas Vale, hay una atalaya Vamos a poner otra por aquí Y vamos defendiendo el fuerte, ¿no? Por si acaso Los invasores quieren venir Vale, que vayan haciendo atalayas ¿Qué pasa? ¿Que nos quedamos sin agua? Vais a flipar Vamos a ver Que nos quedamos sin agua Dicen Bueno, como estos edificios No nos piden pan Y se hacen solos, básicamente Se mantienen solos Si ponemos uno por aquí Ponemos otro por aquí Nos vamos a esta zona Ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Ahora ponemos una cabaña de ingenieros Por aquí Ya la estamos liando Ya estoy poniendo a tope Almacén Por cierto, necesitamos otro almacén Ya la pongo también Este está a tope O sea, no da más abasto Así que lo vamos a poner Tal que por aquí Vale, un almacén por ahí Y aquí hemos dicho La cabaña de ingenieros Es que vamos a tope hoy Hoy vamos a tope Cabaña de ingenieros Perfecto Pues la ponemos por aquí Así, ya está Cuidado que me congelo yo Cuidado que se nos congela Lo que viene a ser ¿Qué es esto? Ahora, tú arrepiento Está muy sustopado ¿Y aquí qué tenemos? Una investigación En vez de la religión Venga, investigad un poco Que vayan más rápido Las investigaciones Que eso no nos viene mal Vale, ya tenemos Bastantes cosas por mejorar Tenemos bastante piedra Bastante madera Dado a que tenemos Bastantes refinerías puestas Así que Una cosa Nos lleva a la otra Bueno Entonces Cosas a mejorar Vale Podemos mejorar los pozos Sí Los pozos mejoran Y los depósitos También Mejoran todos los depósitos Para que aguanten Y tengan más agua Así que perfecto El tema producción Lo llevamos bien ¿No? Sin problemas Uno de dos Dale ahí No tiene agua No pasa nada Que el tema del agua Lo vamos a A subsanar Ahora mismo Vale Y esto ya me ha bajado Un poquito ¿Verdad? Sí, ya me ha bajado Un punto Cabaña de cazadores Restaurante Hospital Cementerio Vale Todo eso da felicidad Lo que sea Enfoque científico Me parece guay Que me hagáis caso Así me gusta Vosotros Tomad vuestras decisiones Pero que siempre Coincidan con las mías Ah, mira Esto es una cabaña De pesca Actualizada Creo que han cambiado Todos los diseños ¿No? Les han dado como Un aire fresco Un aire nuevo Por cierto Pasa el invierno ya o no Porque estamos aquí Ya a tope ¿Listo? ¿Esto es el cementerio? ¿Esto es el cementerio? ¿Esto es el cementerio? Hay la actitud del cementerio Por cierto El cementerio Yo no sé si estaba la otra vez Me imagino que sí Pero no me he dado cuenta Así que simplemente Os lo comento Esto es el rollo Ahora vemos A ver los mensajitos Estos que no están bien puestos Esto es el rollo Incineración Si yo hago así Apago la incineración Y no se incineran Simplemente Les entierran Y si lo dejo encendido Me gasta 10 de madera Y los van incinerando Con lo cual No necesitaríamos Más cementerios Siempre y cuando tengamos madera Vale A ver Civilización Me pone 11 de materiales Y 33 de comida 11 de materiales Y 33 de comida Pero esto se supone Que es lo que tienen ellos ¿No? Entonces esto es lo que yo les doy Pues yo le puedo dar Bastante comida Tampoco sin pasarnos Que luego pasa lo que pasa Pero por ejemplo Yo le doy 20 de comida Por nada Claro Y eso le gusta Entonces ahora Yo tengo que pedirle materiales Esto tiene que ser Piedra y demás Esto es comida Esto tiene que ser ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Hierbas, ¿no? Me imagino Medicinas y demás Esto será piedra Vamos a pedirle piedra Por ejemplo Mira, ¿ves? Yo le pido 92 de comida Por 10 de piedra Y ahí me la aceptan todavía Espero que sea refinada Sinceramente ¿No? Se supone que son De esto Refinada Y tablonios refinados Hay 20 de comida Por 7 y 7 A ver qué tal Por hacer un trade ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Quién ha enfermado? ¿Los enfermados? No te preocupes Somos nosotros te curamos Crack Adórame Que te cura Que te cura A ver un segundo Vamos a hacer un pozo Porque se nos calienta Se nos calienta Vale Se nos queda todo Sin agua Vale Vamos a hacer un pozo De agua Tal que aquí Aquí Un pozo de agua Vale Eso para que Vayan ahí tirando Y no tengan que irse Más lejos Luego Bueno Por aquí De momento Vale ¿Dónde están las refinerías? Por aquí Vamos a hacer otro pozo de agua A ver si atino Otro pocito de agua Venga Mirando para allá Ahí Para que no tengan que irse lejos A por agua Vale Eso por un lado Esto ya lo tenemos desbloqueado Que ahora le hemos echado Otro vistacillo Madre mía Es que está la cosa chaval Está la cosa Que se nos pone Tensa Se nos pone tensa Ahora mismo estamos sin agua Así que Es Bastante imperativo Que las bombas de agua Le demos un poquito De prioridad Vale Ahí Priorizar las bombas de agua Eso es ¿Sólo puedo priorizar dos? Bueno Pues priorizamos dos Es que veo que solo salen Los rayitos hacia arriba En dos Y se me van quitando De las que voy poniendo Pero bueno Que prioricen las dos Que no nos viene mal Otro que se ha Alcente curado Venga No os preocupéis Que estéis Es que estáis Que nos mola la cosa ¿Verdad? No os preocuparos No os preocuparos A ver Los muelles de pesca Os molan Restaurante Os molan Hospital Os molan Necesitamos A ver Entretenimiento Los negocios locales Ya los tenemos ¿No? Esto me parece Que subía bastante la moral Así que vamos a dar ahora El cementerio Creo que de momento No hace falta mejorarlo Y luego a ver Que tenemos por aquí Bueno Vamos a mejorar La educación Que le vayan dando Temita a la educación Y mejora Las caballos de ingenieros Vale Por ahí Mejora el hospital Capacidad de hierro Velocidad de curación Del hospital Aumentada Vale Que nos mejore esto La geología Para ir desbloqueando Minería Mejora la granja Y la granja Vale Eso por ahí Para ir mejorando ya La minería Y todo y demás Y las granjas Sobre todo Vale Teníamos que El tema del agua Lo estoy solventando ¿Vale? Porque no creo que los depósitos Están vacísimos O sea que Necesito que los depósitos Los peten Eh Ya puse otro almacén ¿Verdad? Almacén Correcto Todos le falta piedra Y es que la piedra Debe estar canina por ahí No preocuparse Entonces Suponiendo que más o menos Tenemos controlado Todo el tipo de mejoras La comida también nos ha bajado Bastante eh Pero claro Si los edificios Como la granja Se nos quedan sin agua Pues todo va mal Vale Entonces Tenemos por un lado Las cajas Pero ahora mismo Quiero aguantar un poco Por un lado Tenemos las cajas Por otro lado Tenemos que hacer En el desierto Una granja A ver A ver A ver A ver Hospital También podemos hacer Otro hospital Por aquí Por ejemplo Aquí Que le de buen rollo La zona Para que esto La reputación Aumente Y es un puntito solo Pero bueno Ahora 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 lo mejoramos Ahora lo mejoramos Arreglamos ese tema Y entonces A ver Hemos dicho A ver Por aquí de momento No podemos nada Tenemos los pozos El restaurante Caballar de ingenieros Cementerio No me ha dado Por construir La torre Esto No tenemos Lo de los Almacén Aquí Granja Vale Una granja En pradera Vamos a empezar Por esto Aquí hay dos granjas La puedo poner Por aquí A ver Que me pone Que es pradera Perfecto Una mirando así Al agua Vale Una granja Para pradera Para medicinas Vale Para que produzca medicinas Entonces por aquí Vamos En que aquí Teníamos Negocios locales Esto 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 Lo que yo buscaba Que requiere agua Si Pero sube mogollón La alegría de la gente Así que ponemos Uno por aquí Ponemos otro por aquí Que hay gente Vamos a añadir Otro por aquí Así Para gente del puerto Eso es Y ahora a ver Cuando Cuando los abran Y los inicien A ver como va la cosa Por otro lado Tenemos las famosas cajas Madre Está la gente apenadísima Pobrecillos Nugget Alegraos Hombre Alegraos la vida Que ya Ya os voy a recuperar esto Es que Las pobres están aquí Como diciendo Es que Estamos tristones Mucha delincuencia Nivel de felicidad Muy bajo Hay que controlar eso Un poquito más Vale Ahora de todas maneras Con lo otro Lo vamos Lo vamos a A mejorar bastante Bueno Llega la hora De abrir las cajas Vale Es la hora De abrir las cajitas Venga como suenan La primera de todas Ya tenemos todo desbloqueado El tonte uno Dice La superficie de la caja Está inscrita Con marcas misteriosas La caja es pesada Y huele a serrín Algo hace ruido Y se desplaza Dentro de la caja Intentando salir Miedo me da Que pueda salir de ahí Y por aquí tenemos La superficie de la caja Está inscrita Con marcas misteriosas Un olor a mofeta Sale de la caja No misterioso A mofeta Y algo oscila por dentro Y un aroma Terroso Llega a tus Pepitas Algo oscila por dentro Y un aroma Terroso Llega a tus pepitas Bueno yo creo que Llega la hora de abrirlos Les han estudiado Está muy bien Pero esto hay que abrirlo Esto hay que abrirlo Bueno Aviso a navegantes Vamos a abrir la caja Esto puede ser Muy duro Vale Que tiene las pilas agotadas No me extraña Si estoy dándole Que te pego hoy todo el día Como vas a tener las pilas agotadas Duerme y descansa Que es lo que tienes que hacer A ver si se les corta el rollo Abrimos Ah pues no ha muerto nadie ¿No? Y me han dado un este de Notre Dame Bueno Bueno Mucha piedra Perfecto Hierbas Hierbas Y no ha explotado Que buen rollo me ha dado esto ¿No? Más piedras Y demás Vale Piedras Piedras Y piedras Ok Ok Vale vale Pues no va mal No va mal la cosa Entonces El tema del agua Lo que me sigue preocupando Pero bueno Vamos a ver Cómo va esto Bueno ahí va ¿Ves? Es que No lo llenan Si no lo llenan Significa que Claro que se está evaporando Que hay que darle más caña A esto eh Hay que darle más brío A ver ¿Puedo mejorar Lo que acabamos de construir? A ver Miki Miki Nada ¿No? Vale Y en producción Todo está correcto Todo está correcto Metemos gente a esa atalaya Y el otro Ahora poco a poco Vale A ver ¿Por dónde íbamos? Los almacéns no se pueden mejorar De momento ¿No? De momento Vale La otra caja Bueno pues vamos a abrir la otra caja La que tiene algo que quiere salir Uff Dios me da Ahí vamos No ha muerto nadie Vale Pirámide Ojo Dios era un huracán Quiero una tormenta simplemente Un poquito de agua ¿Qué ha pasado? Bueno Un poco de agua De lina Un poco de lluvia De frío ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ha salido de aquí dentro? A ver si yo me alejo Es como frío ¿No? Una tormenta de frío Se me pone como cuando me hiela Lo habrá salido del invierno ¿No? Fliparía Si de una caja de estas sale el invierno Vale O sea que tienen que estudiarlas Para que no exploten Me parece guay Algo hemos aprendido en el día de hoy De hecho Vamos Vamos a guardar Porque no ha ido mal la cosa No he tenido que guardar Aquí No ha ido mal la cosa Así que vamos a guardar Otro sabe Otro sabe Vale Pues ya está Uf Bueno y esto que ¿Se va a la tormenta esta O no se va a la tormenta? Desde lejos no se ve tormenta Como aquí con nubes Es algo extraño Es un frío localizado Esto ¿Cómo va la historia? Mientras que no se ve congel el agua ¿Cómo pescan? ¿Pescan mejor que antes o igual? Ahora llenan de más peces Las canoas Las han cambiado Todos los esquilos Se han cambiado De las canoas De todo Están súper tristes A ver si mejoramos esto Porque no puede ser No damos Pico en bola Bueno pues ya ha pasado Lo que quiera que estuviese Dentro de la caja Bueno pues nada Ya tenemos ¿Cuánto tenemos de esto ya? Dos piezas Tres piezas Mira Notre Dame la tenemos ahí Ahí O sea que ya iremos buscando Más piezas Que claro A ver cómo Cómo buscamos más piezas de estas Bueno ya me echaré el ratillo Ahí buscando Agujeretes negros ¿No? Y ahora que sabemos Cómo abrirlas Sin ningún tipo de temor Claro que luego hay sorpresa ¿No? Con lo que hay adentro Pero bueno Eso es una caja Llena de sorpresitas Un aliciente más ¿No? Para abrirlas En plan ¿Explotarán? ¿Nos darán algo? ¿Matarán a los Alias criaturillas? Pues no he visto ninguna No sé si vosotros Habéis tenido más Suerte que yo Buscando Ojo Un huevo ¿No? Este es el huevo Famoso del desierto Bueno pues por lo pronto No veo más cajas Así que esperemos Que más adelante Caigan más Porque si no A ver cómo hacemos esto ¿Sabes? Es una locura Si no No veo más Si vosotros Si vosotros habéis visto Alguno Que suerte tenéis Vale pues seguimos A lo nuestro entonces Bueno tenemos cosas A ver cómo van Lo de los estudios Vale aún queda bastante Vamos a ver Qué tenemos Para construir Nuevo por aquí Que me sale Aquí La escuela Tengo materiales Bueno se supone Que la escuela Son Con normales ¿No? No hace falta Que sean refinados No Vale pues Les vamos a montar Una escuelilla La escuela Por donde Se la montamos Venga la escuela Se la vamos a poner Aquí al lado Que no se diga A la que tengan Que viajar Al agua Hacia el mar Al océano Bueno o al chasquillo Ojo ¿Por qué se ven cosas verdes? A la medusa Mira metió medusilla Loco Bueno bueno Cómo va mejorando esto ¿Eh? De aquí a nada Cazamos ballenas Bueno pues Ni tan malo Tenemos medusa Ah por cierto Quería enseñaros Mira Fijaros Es que esta es La planta De la semilla De la muerte Es que Mira qué cara Tienen loco Las semillas De 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 muerte Vamos De muerte Nunca mejor dicho Vale a ver Tenemos una granja Sin A ver Granjas 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 Tenemos una granja A la cual la añadimos Buscamos Porque tenemos que ponerle Para que nos haga plantas medicinales Ahí lo tenemos Pues quiero que me cojas Hierbas Y me vas a poner Esta Que tarda un día Y te hace 18 Ahí estamos Y encima está en pradera Claro Que por eso lo he puesto ahí Para tener Más medicinas Para el hospital Así que yo creo Que está bastante guay Tengo una buena producción De todo Se supone Esto me ha bajado Un poquito Mira ya ha bajado A medio Ya están terminando Las casas Así que ya están Más contentos Con lo cual La probabilidad de lesiones Reduce un 10% Y generación de puntos Menos un 15 y tal Bueno ya irán Ya irán cambiando Irán cambiando Vale Pues yo creo que lo tenemos Bastante bien Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Ya tenemos ahí Nuestro tiempecillo De nuggets Seguiré ampliando Cosillas Y cuando vuelva a ampliar Y podamos construir Más cositas Pues bueno Haremos más Tengo que meter Ampliación de los almacenes Para que sean más efectivos Y lleve más cosas Y luego el cementerio Bueno el cementerio Lo mejoraré Porque lo necesito Para las medicinas Y demás Y diagnósticos médicos Que quieras que no Pues no va a venir bien Para no curar a tientas ¿No? En plan ¿De qué te duele la cabeza? Creo que si te rompo el brazo Y te lo entablillo Lo mismo Te curas Y bueno Pues mira la biología Y expandimos su vida Cinco años más Oye pues no está mal ¿No? Tampoco Y a partir de ahí Nos acercaremos ya Al primer modo de elección De cómo queremos la energía Y luego ya veremos Por qué rama tiramos Y a partir de ahí Pues topo adelante Topo adelante Bueno pues espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 ¡Gracias!